Si hay algo de lo que estamos seguros es que la señal de Tivo está aquí y donde tú la necesites. Por eso, esta vez, tú decides dónde comprobarlo. Este es el nuevo chip. Pruébame de Tivo. Con él, puedes vivir la cobertura donde vayas. Y te lo vamos a dar gratis. Eso no lo había hecho nadie. ¿Quién quiere probarlo? Tú, pídelo gratis en cualquier almacén de cadena o punto de venta Tivo. Y comprueba que estar contigo funciona. ¡Gracias!